Creo que para el Cusco llevan con GLP, ¿ah? Sí, ¿no? Como pueden ver, miren. No tiene nada de detalle en el motor, nada, ¿no? No, nada, miren, Nissan. Nissan, ¿no? Nissan, ¿no? Y en la tarjeta de propiedad también. También te dice Nissan. ¿Así de automática lo puedo cambiar a mecánico? Claro. ¿Así? 16 mil dólares, H1. Bueno, acá lo va a encender el señor, miren. Está cerita, cerita. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video para mi canal. En esta oportunidad, gente, vamos a ir a ver carros de segunda aquí en Mega Plaza. Bueno, esta vez no voy a grabar así libremente, sino que voy a grabar, como se dice, caleta. Porque hay algunas personas que no les gusta que grabemos su vehículo. Entonces, voy a hacer todo lo posible por grabar este video. Me encuentro aquí en Mega Plaza. Y bueno, ya que en este lugar cada vehículo tiene su dueño. Así que, gente, vamos a grabar totalmente discretos. Y bueno, espero que les guste el video. Y si es así, por favor, suscríbete al canal. Déjame tu like. Vamos a ir al frente. Al frente es lo que venden carros usados. Entonces, vamos a ver qué vehículos podemos encontrar. Y bueno, gente, sin más que decir, empecemos con este video. Y por esta parte, venden carros usados. Y entonces, vamos a ir a preguntar. Bueno, la mayoría que venden carros usados no quiere que grabemos este video. Entonces, voy a tratar de hacer súper caleta nada más el video. Y entonces, espero que todo salga bien. Y si es que sale este video, entonces es porque he logrado grabar al menos algo. Y poder mostrarles a ustedes. Como ven por acá, hay bastante carros ya, miren. Por acá hay carritos bastante. Y vamos a preguntar el precio. ¿Cuánto está? Creo que Palfusco llevan con GLP, ¿ah? Sí, ¿no? Este carrito está a 15.000 soles, me dice. Es de Honda. Tiene el motor cambiado a Nissan, 1.5. Y solamente la carrocería es Honda. Como pueden ver, miren. Es un Honda, mira el motor. Es el motor. Este es como para hacer carga y todo, ¿no? Ah. Lo pones para arriba, viejo. Es un burro completo. Mira. Este está para abrir. Mira. No tiene nada de detalle en el motor, nada. No, nada, mira. Nissan. Nissan, ¿no? Nissan, ¿no? Y en la tarjeta de propiedad también. También te dice Nissan. Es que su repuesto de esto, el mismo carro es caro. Ah, ya, ya. El Honda mismo. Claro. ¿Entiendes? Por eso ya la gente lo cambia. Yo lo compraba así cambiado ya. Ah, ya, ya. Ajá. No consume mucho tampoco, menos 1.5. No, no. Es un motor 1.5. Ah. No. Aparte, es como te digo, está con gas. El gas es este... GLP. Ahorita lo voy a arrancar. A ver. Siempre uno tiene que invertir un poquito cuando el carro es de segunda. Claro, pero ya no es nuevo. No es nuevo. Y para el precio también. Ah. Importación. Esto es nuevo. Sí. ¿Ese cuánto me dijo? 20. Este de acá está 20.000... Soles, ¿no? Soles. Acá lo va a encender el señor, miren. Está cerita, cerita. Está cerita, ¿no? Está cerita, ¿no? Estudio falta que se avienta. Está lento. Lazo. ¿Ese motor no suena? Porque hay otro ¿Hasta cuánto lo puedes dejar? ¿Este? Ah Hermano, tengo 13.000 tengo, toma Claro 13.000, 12.000, me dice, hermano, tengo 12.000, 13.000 Me conviene, tío, ya Me conviene, hermano Es un precio base Claro Ya digamos, me llevo con 15.000 este carro ¿El notario, cómo tengo que pagar? ¿Cuánto más o menos? El notario en la transferencia Se gasta 3.000 3.000 son por, y 2.000 son por. ¿De acuerdo al carro, al precio? No, 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 el monto no es necesario Para el monto, cuando tú A veces, este Se llama el ITF, creo que le dice Ya Lo pones 3.000 soles, 4.000 soles Y aparte esto, como te digo, para la lluvia, mira El piso Es gruesita, ¿no? Esta de acá Claro Abra, nomás, estafa Mira Abajo el piso está enterido Esta es caja mecánica, ¿no? Sí, va a caja mecánica ¿Solo esto nomás? Pues, lo tapizas, espere, como este de arriba, mira Lo tapiz como el de ahí Ah, ¿como esta? Como este lo tapizas Tu radio lo pones, tu radio, que tú quieras Es amplio encima ¿Viste? Viste enterido Cierra, mira las puertas Ahí otro tiene que levantar todavía Es ese, ese, su manija se abre Ah, ya Pero se abre de acá ¿Ven? ¿Estás fuerte? Ahí otro que Consigue su manija de acá Claro Y ya Es que, hermano, tienes que tener tiempo Yo, la verdad, no tengo tiempo Sí, ¿no? Recién han llegado también Yo chame en otra empresa Me coge con mis acercas A las 5 de la tarde Tengo que guardarlo Claro Es pa'l gas Claro, siempre hay que invertir un poquito Claro, te digo, pe Por eso yo te digo Te prego un peso base Ahí me dice Mira, puede ser esto Y ahí es tu problema O sea, que cholo dame tanto Pe, al toque nomás Ese también vuela ¿Por qué daño se va? Tente ahorita Nuevo está Está nuevo, ¿no? Sí, pues sí ¿Este de qué año es? 2012 2012 Este del 99, ¿no? Este del 99 Este del 99 Este también tiene piso Es original de Belca ¿Ves? Este también tiene piso para Por ejemplo, lo llevan para la lluvia Un poco para ahí Este está Pero Los equipos se rojan Ese equipo, por ejemplo Ese equipo estaba acá De acá le he puesto ahí Eso se pone Ahora lo ponen TAC y todo eso, ¿no? Ahora ya hay un montón De que lo ponen Televisor Por ejemplo, tiene alarma Solo se cierra ¿Ah, sí? Sí Vestido central Este de que era taxi ¿O cómo? No, no Particular Pero el color amarillo Sí, ¿no? Es particular 20.000 Está este Precio Precio base 20.000 Y precio también Conversable, ¿no? Ajá, está Conversable Esto también Está conversable ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo hablamos? Busco así llegar a este carro Normal, ¿no? O quiero ¿Cómo? Automático Ah, ya ¿Cuánto es automático? Mecánico casi no Sí, ¿no? ¿Así de automático Lo puedo cambiar A mecánico? Claro ¿Así? Sí Me cambió automático Lo saco Y mecánico Lo pongo Por ejemplo Mañana a la mañana Llegamos Y en la tarde Recopiamos Nada, toplo Solamente en la caja No me llamo Ah, ya No me llamo Y si No tiene dos cargas No tenemos una marca Entonces Freno Y acelerador Hasta 20... 20-500 dice, ¿no? Ah A ver, bueno A ver, bueno No vamos Año 2000 ¿2000 cuánto me dijo? 2001 ahí lo va a arrancar el señor acá ya lo modificó un poquito pero los tapices así como no salta nada está tan viejo el motor está está parado todo el motor alternador acá atrás este de acá abajo es alternador acá abajo ah ya este motorcito ese es alternador ese carga ahora si en caso que no carga ese también no carga cuando sacas se apaga quiere decir que no carga cuando sacas esto cuando te sacas está funcionando sacas se apaga quiere decir que no carga pero cuando sacas sigue funcionando y ya está cargando y está está bien todavía el motor no no está ni oxidado nada claro ahí te revisan todo pero ahora si no tienes revisión técnica te meten una buena papeleta eso va hasta cuánto está 2000 allá 24 mira por acá este carrito a 7500 dólares está vendiendo el tío y se ve nuevecito todavía pero en la caja es automático es automático pero no 7500 dólares es de qué año me dice 2012 cierra bien y si digamos este quiere algo menos negociable nada el precio que te da es el precio ya el final ya te ha dicho 800 y hay 500 de qué año es este en el 2012 2012 no pero tu llantita falta cambiar pero no ya están así no están buenas están gastaditas ya no sí cuánto más o menos será una llanta si no hay veces de huevas por lo menos 180 200 cada llanta cada llanta por acá por acá acá está ahí está de casa Esta H1 es de 2015, 16 mil dólares, miren, está así, 16 mil dólares H1. Así es este carrito de acá, ya los demás son 4x4. Por allá se encuentra Megaplaza, la vía que ven por al frente se va para Puente Piedra y esta vía de acá se va como para el centro de Lima y por allá se encuentran los carros buscados. Y bueno mi gente, espero que les haya gustado el video y si es así por favor suscríbete, regalame tu like y conmigo nos estaremos viendo en un próximo video. Así que seguiré buscando carros de segunda para ustedes y bueno tienen que ir, si algún carro les ha gustado tienen que ir porque los carros vuelan así de rápido. Y bueno gente, conmigo es hasta un próximo video y chau chau gente, nos vemos.